Alcalde Espíndola solicitó a Intendente medidas urgentes en beneficio de la comunidad. ANEF entregó petitorio a la máxima autoridad regional en medio de las manifestaciones que se registran en el país. Consejo Comunal de Seguridad analiza eventual vulneración de derechos humanos en Arica. Pymes regionales serán orientadas para ponerse de pie ante la situación que atraviesa el país. AMIDAP, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivisión Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivisión estará con nosotros el Ceremi de Minería Mauricio Valencia Molina con quien conversaremos respecto al término de la huelga de Equibórax, nuevos proyectos de exploración minera en la región y los avances en las conversaciones con ENAMI para la reactivación del poder de compra. Alcalde Espíndola solicitó a Intendente medidas urgentes en beneficio de la comunidad. Con carácter de urgente, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, solicitó al Intendente Regional Roberto Erpel tomar acciones que contribuyan a la protección de locatarios del centro de la ciudad. Paralelamente, que se investigue la eventual vulneración de derechos durante las manifestaciones acontecidas en la comuna. El jefe comunal se reunió con el representante regional del gobierno, buscando acciones inmediatas de protección a pequeños y medianos comerciantes que se han visto afectados por actos que no tienen relación con las legítimas manifestaciones de la gran mayoría de la comunidad. Así es, mira, para nosotros es importante la coordinación, especialmente en temas de educación. Nosotros privilegiamos siempre el bien superior del niño. Si no están las condiciones, las clases se van a suspender. Entonces, frente a eso necesitamos todo el respaldo también desde el ministerio para que no nos castiguen con las subvenciones, para que no nos castiguen con los descuentos, porque en el fondo es un castigo a la educación pública en el país. Y frente a eso, nosotros hoy día estamos exigiendo la mayor flexibilidad por parte del gobierno, así como nosotros estamos haciendo los esfuerzos también en cada colegio. También informamos la situación de salud, donde tenemos hoy día paralización, especialmente una movilización por el presupuesto mezquino que se está entregando a la atención primaria. Y lo que está ocurriendo con los trabajadores a un horario en diferentes puntos de la ciudad. Y es uno de los llamados importantes que hicimos también hoy día dentro de esta carta, es el llamado al gobierno, a abrirse a lo que está la comunidad pidiendo en las calles, a estas reformas estructurales profundas que requieren la ciudad y especialmente, o que requiere el país más bien dicho, especialmente en temas de crear una nueva constitución y de generar diálogos necesarios para llegar a un acuerdo en conjunto desde todas las miradas que contribuyen finalmente a nuestro país. Durante la cita, el sostenedor de la educación municipal y alcalde expuso la baja asistencia de alumnos y alumnas a las aulas durante las últimas dos semanas y media de movilizaciones, buscando la intervención de la autoridad regional en materia de la subvención escolar, ante posibles descuentos que afectarían de forma directa al quehacer educacional de la comuna. En la instancia participó además el alcalde de la comuna de Camarones, Iván Romero, y Maricel Gutiérrez, alcaldesa de la comuna de Putre. Empleados fiscales entregaron petitorio a la máxima autoridad regional en medio de las manifestaciones a nivel país. El intendente de Arica y Parinacota, Roberto Herpel, recibió a un importante número de personas que llegó a manifestarse y a dejar una carta al edificio del gobierno regional en el marco de las demandas ciudadanas que se realizan en todo el país. El jefe regional llegó hasta el ingreso del edificio en concordancia con su política, dijo de puertas abiertas y disposición al diálogo, para tomar el micrófono y dirigirse a los presentes. El intendente hizo recibo del documento y manifestó que el gobierno ha estado permanentemente escuchando las demandas ciudadanas, motivo por el cual se ha llamado a todos los sectores políticos a trabajar incansablemente sostuvo para mejorar la calidad de vida de ariqueños y parinacotenses. Tras las palabras del intendente, la carta titulada Declaración Unidad Social fue entregada por los representantes de los manifestantes en la oficina de partes del gobierno regional. Consejo Comunal de Seguridad analiza eventual vulneración de derechos humanos en Arica. Los perdigones que impactaron la frente de una estudiante de 13 años de edad que se manifestaba pacíficamente junto a sus familiares y los disparos que dejaron malherido a un reportero gráfico que cumplía con su labor profesional fueron analizados por el Consejo Comunal de Seguridad Pública convocado por la Dirección de Prevención y Seguridad Humana, DIPRESED, de la Municipalidad de Arica. Hoy día tuvimos una reunión del Consejo de Seguridad Pública donde abordamos especialmente los temas que están ocurriendo en la ciudad a raíz de las manifestaciones. Sin embargo, Arica ha sido una ciudad que se ha mantenido tranquila en relación a otras ciudades del país. La gran mayoría de las marchas, eso lo destacamos, la gran mayoría de las marchas son marchas pacíficas, son marchas donde han salido las familias. Sin embargo, hoy día centramos la conversación en dos elementos importantes. Uno, lo que ocurre y ha ocurrido en 21 de mayo con temas de seguridad especialmente a los comerciantes y con los daños que se han sufrido en algunos locales comerciales y por otro lado el tema de vulneración a derechos humanos en algunos sectores de la ciudad especialmente con periodistas y un gráfico que también es trabajador de nuestra municipalidad con la niña estudiante de nuestro establecimiento educacional y con algunas situaciones que están ocurriendo en el hospital que fueron denunciadas en esta mesa. Entonces hoy día el foco ha estado puesto primero en destacar la tranquilidad y el orden de las marchas y segundo es cómo se refuerza la seguridad para el comercio en el centro y segundo cómo se evita y se investiga y se nos informa sobre la vulneración a derechos humanos ocurridas en Arica. Desde la Fiscalía Regional de Arica y Bergenacota indicaron que las personas que denunciaron este tipo de hechos deben esperar el desarrollo de los procesos investigativos que están en marcha. Bueno, primero por parte de la municipalidad nosotros ponemos a disposición las cámaras de televigilancia que tenemos instaladas ya que lo operan nuestros operadores municipales se la hemos puesto a disposición de las policías, de la fiscalía además de eso el alcalde ha llamado al comité de emergencia que también ha asistido las policías, el ejército y los marinos para tomar acciones preventivas porque sabemos también que nuestras facultades en este caso son limitadas y corresponden más bien a las policías ejercer el resguardo y la seguridad de la población y ahora el alcalde llamó a un consejo extraordinario también para poder invitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos y que ellos entreguen alguna información respecto a lo que ha sucedido con respecto a violaciones de derechos humanos si es que la hubiera aquí en la comuna. Con respecto a los destrozos ocurridos en 21 de mayo el alcalde Gerardo Espíndola señaló que la DIPRECED está trabajando coordinadamente con las policías para reforzar la seguridad del comercio en el centro de la ciudad en el Consejo Comunal de Seguridad Pública también fueron expuestas las acciones realizadas por el Comité Operativo de Emergencia COE en el ámbito de la salud primaria extracción de residuos domiciliarios y la suspensión de clases sin recuperación para velar por la seguridad de los miles de niños y niñas de nuestra comuna. Hoy en Notivision estará con nosotros el Ceremi de Minería Mauricio Valencia Molina con quien conversaremos respecto al término de la huelga de Equibórax nuevos proyectos de exploración minera en la región y los avances en las conversaciones con Enami para la reactivación del poder de compra. Ya regresamos.